Amigos, nuevamente se da una noticia sobre agresión arbitral lamentable que se dé a estas situaciones en el fútbol ecuatoriano. En esta ocasión fue en el estadio Bellavista de la ciudad de Ambato por la Liga Pro, partidos que muchos lo pudieron observar a través de la televisión. Entre Macará y Aucas, uno de los partidos más importantes ya que jugaba el puntero del campeonato ecuatoriano. Y Macará luchando por no descender, esta vez en esta ciudad ambateña, ante la determinación del árbitro central Alex Cajas a través del VAR sobre un penal para el equipo oriental de Aucas. Desde la banca del Macará, Héctor Lautaro Chiriboga, recordado arquero ecuatoriano, agredió con dos golpes de puño al árbitro central. Qué lamentable, repetimos, que se den estos hechos en el fútbol profesional ecuatoriano. Este mal elemento debe ser sancionado posiblemente de por vida para ejercer alguna función en uno de los equipos, bueno, en ningún equipo del fútbol ecuatoriano. ¡Vamos! Lo están empujando Roja también para el Chiri, ahora sí. ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Así no. La sanción al super Chiri. Se lo quiere comer. Y va a trabajar el Chiri, le pegó un puñete al árbitro. No, 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 no. No he desencajado el super Chiri. No, así no. ¿Dónde está la seguridad? Esto no es fútbol. Esto no es fútbol. Qué lamentable. Sabemos que el arbitraje ecuatoriano no está en su mejor momento, pero tampoco se pueden dar este tipo de situaciones. Puede llegar eso en el fútbol ecuatoriano o en el radar del mundo. El equipo de Macará seguramente va a ser sancionado o en tal manera el autor de este lamentable hecho Que pena, bueno y esperamos que la federación ecuatoriana tome medidas y pueda evitar este tipo de situaciones Que no hacen más que dar un espectáculo negativo y hace quedar muy mal parado al fútbol ecuatoriano Nuestra solidaridad con el árbitro Cajas, esperamos que como ya lo hemos dicho que Héctor Lautaro Chiribuga sea sancionado muy drásticamente Esto es amigos la noticia del día Gracias